He estado caminando por el río cerca de minas de oro y de repente ve... Uy... ¿y eso? ¿y eso qué es? Era una piedra dorada, de hecho, como esas, había un montón. Entonces empecé a agarrarlas y también había piedras que tenían pedacitos de eso y dije... Con esto me pago el viaje. Pero ¿saben lo que me parece que era? Oro de los tontos. O sea, pirita o calcopirita. El oro es algo muy escaso, de hecho, de estas seis fotos, una sola tiene oro. ¿Sabés cuál es? Esta. El oro es pesado como si fuera plomo, por eso cuando se arandean en el río queda abajo. Además es un metal blando, por eso los piratas lo muerden para ver si se marca. Pero este venía en láminas como la calcopirita, era liviano y no se marcaba. Los viajeros tenemos la tendencia de pensar que descubrimos cosas, pero muchas veces no es así.